Continuando con nuestra gira de trabajo por Alemania, hoy recorrimos la Feria Industrial de Hannover-Messé, en la que participan más de 6.500 empresas de 75 países, y donde pudimos recorrer sus instalaciones para constatar los avances de la industria 4.0, la innovación y el desarrollo de la mente factura. Además, nos reunimos con estudiantes y emprendedores con los que compartimos las estrategias que realizaremos para impulsar el desarrollo tecnológico, económico y social del Estado. Acordamos recibirlos en Guanajuato para que conozcan el Instituto Estatal de Capacitación, así como el acercamiento a distintas dependencias de gobierno del Estado. Es un verdadero orgullo saber que contamos con grandes talentos guanajuatenses. Seguimos trabajando y fortaleciendo alianzas por un gran futuro GTO. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.